No, es imposible, nunca le he puesto un dedo. ¿Por qué viene esto? Por la herencia, porque quieren que me vaya de la casa, yo les dije que me den algo para comprar un solado. ¿Quién quiere que te vaya de la casa? La mamá mía. Ellos quieren que yo me salga, yo les dije que me den algo para salirme. ¿Pero la casa es de tu mamá? No, yo tengo una herencia que dejó de papá mío, yo les dije a ellos que esperen que me den la herencia para irme de la casa. Y tengo un hijo que es especial. ¿Entonces es cierto que quería golpearla? No, no, nunca, nunca. ¿Dónde tú eres? ¿Dónde tú eres? De Castillo. ¿Qué le dices entonces a tu familia? Que me acusen, que me ayuden a salir de la casa y salir con el hijo mío que está rodando. ¿Cómo te llamas? Raúl Mike Acevedo. ¿Tú pides que te den algo entonces? Sí, ellos saben que son ellos hijos. ¿Y como cuánto te exigen? No, yo he comprado un solado hasta $100,000 pesos que me den. Porque yo estoy esperando que venga el hermano mío para reclamar la herencia de hoy papá mío, pero ellos quieren tirarme de la casa. ¿La herencia qué? ¿Terreno? Ajá. ¿Tu mamá te quiere tirar de la casa? Pero ellos inventan todo eso igual que la otra vez. ¿Los vecinos que dicen eso? No, ellos están todos combinados ahí. Algunos, algunos. Porque ellos me apoyan a los deislados. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? No, que ellos quieren que yo me vaya así y se inventen todo esto que está pasando. Yo nunca le he puesto un dedo encima. ¿Cuál nombre es tuyo? Raúl Mike Acevedo. ¿De dónde tú eres? Térgate yo. Nunca le he puesto un dedo encima. Sí. Sí. Sí, sí. 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 No, no.